¿Quién es el patriarca Arlés? Durante la historia de Saint Seiya, en Los Caballeros del Zodiaco, conocer el rostro del patriarca Arlés es una de las revelaciones más difíciles en la serie. En teoría se trata del hermano menor del antiguo caballero dorado Sean de Aries y por lo tanto dueño del santuario como heredero, autoproclamado. Siempre que apareció vestía su túnica blanca, un pectoral con hombreras rojas y su máscara de hierro que posaba bajo un casco colorado. Arlés no aparece en el manga, mas a Ami Kurumada no lo incluyó en su historia. Se trata de una invención de Toei en Ameisian, para complementar el anime, uno de los aciertos de la producción de la televisión japonesa. Su personalidad es muy diferente a la de su hermano, Sean, a pesar de que su función es la de un sirviente del caballero dorado de Aries, Aals es despota y ambicioso. Se conoce que era un caballero de plata, pero nunca se supo la constelación que representaba. Pero la realidad es que, a quien estamos presenciando durante a serie no es el mismo Aals, sino un impástar. Se trata de saga de Géminis en su alter ego malvado. Cuando era un joven de 14 años y cabello gris, sorprendió al verdadero Arlés, descuidado en el santuario, y lo asesinó. Después que le quita la vida, lo despoja de su ropa para ocultarse bajo sus atuendos y esconde el cuerpo desnudo en una roca sellada. Le pone un poco de su propio cosmos para que el cadáver se mantenga fresco. Después lo lleva hacia unas colinas llamadas Star Hills, de muy difícil acceso, ya que a cualquier caballero que suba hasta ese lugar le costaría mucho respirar. Su plan, por supuesto, es adueñarse del santuario a toda costa, esperando la muerte de Sean. Evento que ocurre unos años después y se autoproclama como patriarca. La lucha interna de caballero del signo Géminis entre sus dos personalidades, bien y mal, terminan delatándolo ante los ojos del resto del mundo. Pero la realidad es que Arlés siempre estuvo muerto, mientras estuvimos viendo el desarrollo de los caballeros del zodiaco.